Buenos días, buenos días Panamá. Oye, después de ver este videíto tan productivo que nos puede servir tanto, esos tips siempre que damos aquí de mujer nos funcionan mucho, así que ustedes tomen nota por favor de todo lo que vamos dando. Pero yo hoy, como todos los jueves, traigo un tema súper interesante y no solo me traigo el tema, también traje video, traje material y traje una invitada de lujo. Ella es modelo, es trabajadora, es mamá, es una mujer empoderada, una mujer independiente. Ella es Josué Cozarelli, bienvenida a Josué. Gracias, gracias por la invitación, de verdad que gusto estar aquí con ustedes. Con mamá de Josué, mamá de dos. Mamá de dos, muy bien, gracias a Dios. Importante, importante, sí, importante, no uno, dos. ¿Y cuántos años tienen los nenes? Una tiene siete y el otro tiene tres. Wow, y la parejita me encanta. La parejita, sí. Bastante trabajo, pero ahí vamos. Y todas esas clases virtuales, complicado. A veces los maestros creen que no hay más nada que hacer en la casa que dar las clases. Exacto, pero bueno, ahí nos acoplamos todos y hay que seguir, la cosa es seguir y que los niños comprendan todo. Claro, México, ¿qué nos traes para el día de hoy? Oye, vamos a hablar de un tema interesante, súper interesante y muy polémico. Y es que el martes que estuvo por acá Miguel Coronado, él nos estuvo comentando de una polémica que se dio por un comentario de Arcángel y Anita. Bueno, más bien, el comentario fue de Arcángel y luego Anita y otros artistas salieron como a opinar acerca del tema porque definitivamente era algo muy polémico. ¿Qué sucede? Que Arcángel dijo en sus stories de Instagram que una mujer que mostraba su parte trasera o sus atributos, los atributos de su cuerpo en redes sociales no podía exigir respeto. Entonces, obviamente las mujeres se sintieron ofendidas con este comentario porque ¿cómo es que tú dices que las mujeres no pueden exigir respeto por mostrar su cuerpo en redes sociales cuando en tus videos musicales tú muestras a las mujeres prácticamente desnudas y luego vienes a decir esto? Es un poco incongruente, ¿verdad que sí? Claro que sí. Voy a hacer una pausa solamente para recordarles a nuestros televidentes que pueden interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 6980 2498 ¿Qué opina sobre las declaraciones de Arcángel y ahorita sobre Anita? A ver si, continúen. Ok, bueno, eso depende también de la persona cómo se sienta cuando va a tomarse una foto, si se quiere sentir sexy o no, ¿me entiendes? Pero tú no puedes juzgar a una persona por una foto, o sea, por la carátula de que tú ves y que bueno, ella se viste así, ya tú vas a pensar mal de esa persona. O sea, eso es lo que yo en verdad pienso y no sé también Arcángel por qué dirá esto. ¿Por qué lo habrá dicho? ¿Qué problemas tendrá él? Uno no sabe, o sea, hay que ver muchas cosas. Habría que ver cuál fue el móvil que lo llevó a publicar eso de esa manera, porque luego que él pone este comentario, entonces viene Anita y como para darle donde le duele, pone una foto bien demostrativa de su trasero. Diciendo que no estaba bien que él dijera eso y que ella estaba en contra y también se manifestó Becky G, Casu, que me parece que es argentina, y pues estaban muy indignadas las chicas por el tema de que él dijera eso, incluso le llamaron doble moral, porque cómo es que muestras en tus videos a chicas semidesnudas y luego vienes a decir esto, es incongruente, por supuesto. Y después de las declaraciones de Casu, que es la chica esta argentina, Arcángel la llamó directamente y le dijo, yo quiero que tú me digas, o que me eduques, cuál fue mi error, en qué me equivoqué, y a ella le pareció muy maduro de su parte que un artista como Arcángel la llame para preguntarle cuál fue su responsabilidad. Pero bueno, también sería bueno ver el contexto del comentario, por qué lo dijo, o sea, siempre ver ese contexto, o sea, porque de repente él pudo haber dado como una crítica constructiva, pero a veces, como tú lo lees, lo puedes leer de una manera y puedes agarrarlo personal. Yo digo que cada mujer, una cosa es ser sexy, otra cosa es ir a lo vulgar. A lo vulgar, correcto. Pero eso va dependiendo de cada mujer, de cómo se siente en el momento. Y obviamente, si tú vas a subir una foto de esa magnitud, tú sabes que vas a tener diferentes controversias, tantos comentarios positivos, tantos comentarios negativos. O sea, debes estar preparada y creo que aquí que tenemos redes, las tres, sabemos eso y de repente uno quiere su drama. Eso es así, de repente. Hay que generar. No lo hace para generar. Exacto, es que uno, yo soy realista, de repente hay alguien que quiere su drama en el momento y yo, hey, yo quiero mi drama y meterme en la película, y me meto en la película y yo sé que voy a subir esa foto y va a tener esos comentarios. Entonces, tienes que también estar preparada. Esa polémica. Exacto, estar preparada y después no hacerte la incómoda de que, ay, pero porque ahora la gente está diciendo, pero tú tienes que estar preparada para lo que viene. Para recibir palos. Exacto, y más que cuando estás en el medio, o sea, eso es así. A mí lo que me llama mucho la atención es que, porque siempre que la mujer se ve o sale, mejor dicho, en una foto, lo que sea, siempre es atacada y uno no dice lo mismo de los hombres. El hombre puede salir en pichifrío, en lo que le dé la gana y la mujer nunca va a decir, ay, es que él es un poco, él es poco caballeroso. Nunca va a salir, entonces eso es lo que a mí me molesta. Y también nosotras, no, por un hombre que salga así, no vamos a irrespetarlo. Por eso. Ay, él está mostrando para que le faltemos el respeto, porque ahí es lo que pasa con el tema de la sociedad machista. Correcto. Y ahí es donde vamos, y entonces ese es el tema que la gente, la delgada línea, que la mujer siempre va a ser vista, porque ya esto viene de años, como tema sexual. Es una realidad y el hombre no está visto de esa manera. Entonces, bueno, son temas y uno tiene que siempre, como digo, si tú vas a subir tu foto, prepárate. Prepárate porque vas a recibir. Exacto, vas a recibir, pero, o sea, poco a poco pienso que más adelante van a ir cambiando esos pensamientos, porque ya obviamente a la era que estamos, yo pienso que vamos a ir avanzando y los hombres también van a tener como que, ¿sabes qué? Porque tú vienes de una mujer, puedes tener hija mujer, o sea, si tú estás irrespetando a una mujer, piensa en tu madre, en tu hermana, o sea, en tu hija. ¿Tú crees de verdad que esto, o ustedes creen que esto de verdad en algún momento cambie? O sea, por más lucha que se hagan las mujeres, por más, yo siento que el instinto animal del hombre siempre va a estar. Y nunca, no, pero es que la verdad, o sea, yo cuando salgo a pasear a Max y Aria, y ustedes ya lo saben, yo me tengo que vestir como un niño porque no me gusta que me digan cosas en la calle. Entonces, yo necesito saber si ustedes creen que en algún momento, pasen 30, 40 años, eso va a dejar de pasar. Que el hombre deje de piropear a la mujer de la forma que lo hace. Mira, yo creo, el tema de los piropos lo tuvimos aquí hace algunos días y al final llegamos a la conclusión de que puede cambiar, si se puede dar el cambio porque de hecho en otras latitudes ya se maneja el cambio y no, las mujeres no tienen que pasar por esos ratos a incómodos. Sin embargo, el cambio, para mi percepción, podría tardar un par de décadas. Porque es que, ¿qué pasa? Que el cambio se da cuando tú le inculcas a los niños unas prácticas diferentes. Entonces, cuando ellos son grandes y ellos apliquen eso a su vida, es que vamos a ver el cambio. Pero ahora ya tenemos a las personas, digamos, con esa mentalidad un poco dañada, es complicado ver el cambio. Ok, bueno, es muy difícil. Yo por lo menos que tengo un hijo varón, o sea, yo creo que yo no estoy criando a un niño para que sea hijo de la esposa. Porque hay esposas que dicen, no, yo tengo tres hijos. Correcto, importante eso. Yo estoy criando a un niño para que sea pareja de esa persona. Claro. Y para que respete a esa mujer. Como debe ser. Como debe ser. Y no tanto de que, porque ahora la gente se ofende de que si el niño barre, si el niño... O sea, hay ese estigma. Entonces, uno debe educar al niño para que respete a la mujer porque, o sea, vienes... Yo soy mamá y yo le digo, tú me tienes que respetar a mí. Pero si tú le enseñas en casa, entre más mujeres tiene, que eso pasa, ya es el hombre. Eso no es así. Sí, claro. Eso ya, esa mentalidad, yo creo que la educación viene de casa y eso es importante inculcárselo a los hombres para que respeten a las mujeres. Y también cuando te pasan ese tipo de situaciones, Carolina, yo pienso que tú debes, tú pares, pero ¿por qué te da a ti? ¿Qué sientes tú por decirme esos piropos que me está faltando el respeto? Eso yo lo he hecho. A mí algo que... Hay piropos, dependiendo. Si es un piropo que es halagador, está... Es bonita, mami. O sea, no, depende. Ya si es un tema de que ya va al acoso, yo digo, oye, ¿qué te pasa? Claro. ¿Por qué tú me estás diciendo esto? Yo también, pero no lo hago de buenas maneras. Por eso es que prefiero evitar... Que te pones a pelear. Que lo mejor es que no se dieran. Sí, claro, pero así le enseñas a la persona también porque hay que ver también esa persona de niño que le enseñaron. O sea, acuérdate que muchas cosas que cuando uno actúa de adulto vienen de la niñez. O sea, de la educación de la casa, como lo digo, lo vuelvo a repetir. Yo sé, mira, y precisamente de eso que estamos hablando, hace un ratito ustedes mencionaban el tema del machismo. Sí. Y como les decía, muchas personas de la farándula internacional se manifestaron al ver esta disputa que se estaba dando entre Arcángel y Anita y Kazoo y Becky G. Y uno de los que se manifestó largo y tendido fue Nacho y la opinión que él dio en lo personal es muy interesante. Entonces acá tenemos preparados unos videitos para escuchar la opinión de Nacho y luego opinemos nosotras. Ok, me encanta, me encanta. Me parece un video, por favor. Hay un machismo sistemático del cual todos hemos sido víctimas. En mi época veía a los padres comprarles muñecas y cocinas a las niñas como si las estuvieran preparando para esas tareas en el futuro. Y a los niños, por supuesto, carros y pistolas. En mi época los padres le decían a los niños en forma de broma, para que los niños dijeran para las mujeres o para las novias y era una carcajada. Incluso para las mujeres. Todos se reían. Pero no le tocaban la cosita a la niña para que dijera lo mismo. Y aunque obviamente son actitudes que los padres modernos no replicamos, todo lo que nosotros hacemos hoy en día es aprendido y nos toca hacer una introspectiva para mejorar. Pero el error es parte de ese proceso. Todo por desconocimiento o nivel de conciencia. Mi madre, por lo menos, me enviaba a buscar algo o a hacer una diligencia. Yo recuerdo que yo hacía... Y me decía, te vas a chupar los dientes. Y me lanzaba a cualquier cosa o me pegaba con cualquier cosa. O me decía, no quieres servir para... Sabía ella que quizás le hacía daño a mi autoestima. Lo hacía porque no me quería. Para mí mi madre es la mejor madre del mundo. Lo hacía porque era la manera que ella conocía de educar. Era lo que entendía ella que estaba bien. La información que manejaba, que tenía. Y yo siento un respeto enorme por mi madre. Yo a mis hijos no les pego. Los regaños fuertes de vez en cuando, sin disminuirlos o ponerle calificativos. Pero es porque hoy, si necesitas saber algo, simplemente lo googleas allá y ya el niño se portó mal. Y entonces, ¿qué hago? Y lo googleas. Hay exceso de información. Nuestros padres no tuvieron ese exceso de información. Es hoy que estamos entendiendo que con amor, tolerancia y respeto todo es mejor. Y todavía la mayoría del mundo, incluyéndome, no aplicamos ese conocimiento siempre. Esta es una época rarísima, extraña, porque yo siento que hay una especie de despertar de conciencia, pero también hay sin duda una amplia fragilidad molestosa en el espíritu de los jóvenes. Yo creo que es falta de Dios. Es lo que yo creo. Cualquier juego es muy fuerte. No se le puede decir blanco, ni negro, ni flaco, ni gordo, ni pequeño, ni alto a nadie, porque es un insulto. Yo he optado por decir, hola persona, espero que todo esté bien, de maravilla. Y siento que un día me van a salir diciendo, ¿quién te dijo que yo soy una persona si yo me considero un oso? Y va a salir algún medio a decir, Nacho llama persona a alguien que se considera oso, que bajo ha caído. Igual salen diciendo que uno es odioso porque no abraza, pero es difícil adivinar si abrazar está bien o es muy invasivo. Y con lo del coronavirus, pues ni la mano se puede dar. Y no pensamos que un mundo tan desunido y tan susceptible está en desventaja antes quienes lo controlan. El cuidado de lo que se va a decir debe ser tan extremo que se ve cercenada la espontaneidad de cualquiera. O sea, estreses, pues y úlcera es lo que nos espera a nosotros, aguantando todo eso. Mi mamá me decía cosas como que, yo no estoy criando m*** en esta casa, imagínense lo incorrecto que es eso, ¿verdad? Pero era un tiempo normal para decirlo, nadie lo criticaba. Es hoy que entendemos que está mal. Hoy vemos normal que cada quien tenga libertad de escoger su sexualidad. Yo tengo un gran número de amigos y amigas homosexuales que adoran a mi mamá y ella a ellos. Porque después de años aprendió o se adaptó. Es una cuestión de desconocimiento. Todos fallamos para reparar, para aprender. Que lo diga yo, que el poco control de mi impulso me ha llevado a cometer cientos de equivocaciones que hoy reconozco, gracias a Dios, como lecciones. Yo no me arrepiento de nada y sigo construyendo una mejor versión de mí. Yo no digo que está mal salir con el c*** pelado en las redes, sino está mal para ti. Pero no puedes pretender que todo el mundo deba aceptar tu perspectiva. ¡Guau! ¡Guau! Así estamos. Es que la opinión de Nacho fue súper interesante y también él abarcó muchos de los temas que se pueden devengar de todo lo que fue esta disputa que hubo. Oye, pero chicas, yo me traje a alguien más, a nuestro querido Pablo, porque es que el debate iba a estar más completo con una opinión masculina. Correcto. Por supuesto. Bueno, ahí está la de Nacho. Ahí está la de Nacho, que la comparto, me parece muy cierto. Yo digo siempre que el machismo precámbrico es algo que está instalado y que estuvo instalado en la sociedad durante mucho tiempo y que justamente la madre a veces, encargada de criar, era la que le daba eso al niño como algo válido. Era la educación que tenía y cuáles eran los parámetros que creían que eran correctos en ese momento. Exacto. Yo vengo de una familia italiana en la parte materna, a mí me encantaba la cocina y mi bisabuela no me dejaba entrar a la cocina porque consideraba que la cocina era un lugar de mujer. O sea, y esa era la educación que generaba mi bisabuela. O sea, yo entré y me sacaba con una escoba. O sea, yo entraba, por ejemplo, ya estaba haciendo un estofado de salsa enorme para la pasta el domingo y yo entraba despacito a agarrar un pan y a mojarlo y a llevármelo y cuando me veía en la cocina me sacaba con una escoba. Ah, entonces, eso también, y hoy por hoy yo estoy seguro que si mi bisabuela estuviera viva tendría otro concepto porque los tiempos cambian gracias a Dios y como decían también un poquito, yo creo que todo eso va a cambiar, sí, generacionalmente. Yo creo que sí va a cambiar, pero generacionalmente, tal vez no en el tiempo que nosotros lo podamos disfrutar. Ahora, te hago una pregunta. ¿Tú creciste así, que no podías estar en la cocina, pero hoy eres otro hombre? O sea, hoy tú cocinas, hoy tú limpias. No, mi pregunta es... Y lo dice Caro. Eso es lo que iba a preguntarte, Pablo, también, que si ya ahora sí te dejan ir a la cocina. No, yo tengo valores propios. Es súper proactivo. A mí me encanta la cocina, a mí me encanta todo lo que tiene. Yo hago todo, la realidad es esa porque me gusta y lo considero así. Yo soy una persona que cree en la igualdad en todo, no solo en los quehaceres, sino en la igualdad de derechos, en la igualdad de compromisos en una relación. A mí me gusta que una relación sea mancomunada, espalda con espalda, en ingresos, en gastos, en obligaciones, en todo. ¿Por qué? Porque creo que esa es la igualdad. Cuando tú ves, y esto lo voy a decir también en devenir mal de una mujer, cuando una mujer dice, si me conseguí un man que me encanta y me da todo y no sé qué, si esa mujer pudiera entender que ese man la tiene como un perro, como un gato, como un elemento que cotiza y que lo tiene como un valor adquirido, como tengo una mujer que está buena, entonces le pago todo, la estás cosificando más que nadie en la tierra. Le estás teniendo precio. Pero esa mujer está feliz con su bolso de Louis Vuitton, pero no sabe que ese hombre está pagando por estar con esa mujer. Es una forma encubierta. Y digo, no soy quien para juzgar a quien lo haga. Exacto. Pero el machismo se alimenta con eso también. Mi pregunta era, tú creciendo así, ¿cómo cambiaste? O sea, ¿qué fue lo que cambiaste? Cambiaron los tiempos también en el momento. Así era mi bisabuela, mi abuela no era tan así, mi madre no fue así. Entonces, yo vivía con eso de muy chiquitito viéndolo, pero fue evolucionando todo. Y yo soy una persona, tú me conoces, hiper curiosa. O sea, lo que yo sé de la vida, lo sé porque leo y investigo por mi gusto. Lo aprendiste. Porque leo lo que a mí me gusta, porque veo lo que me gusta, no tanto por el colegio y demás. Entonces, claro, uno empieza a ver a contrastar. Y se da cuenta que los valores que te ponen de chiquitito, tal vez no son los que correspondan. Pero eran los que podías. Pero eran los mejores que te querías. O sea, es lo que digo, tu papá y tu mamá te amaban a su manera. O sea, y te daban lo mejor a su manera. Después están cada uno a encontrar lo que uno cree que está bien. Lo que yo pienso es que eran las creencias de tu abuela que se respetan. Como dijo Nacho. Ajá, exacto. Ahora tú tienes tus creencias que eso ya lo vas a llevar cuando tengas tus hijos en futuro. Y está bien, mira, nada está mal. Y en la vida uno no debe juzgar. Es lo que yo siempre digo, no juzgue. Porque será juzgado. No, cada quien que viva bajo sus principios. Yo siempre me llevo esa conclusión de vida y siempre lo utilizo todos los días. Cuando veo este tipo de noticias, yo digo, mira, cada quien vive bajo sus principios. Si tú te fallas a tus principios, te estás fallando a ti mismo. No a la sociedad. Son tus principios, son tus valores a los que tú tienes que ser respetado. Sí, totalmente. No necesitas que el respeto se gana. Y al final tú sabes que eso es tuyo. Y si tú le fallas a eso, es a ti mismo que te estás fallando. Pero mira, ahí tenemos un mensaje a la gente. Pero mira lo que dijo Nacho en el video que a mí me gustó. Mi mamá le decía, yo no crío en mi casa aún. Exacto. Afeminado, por decirlo a la manera política. Pero ¿sabes qué pasa, Pablo? Tampoco me atrevería yo a juzgar, por ejemplo, a tu abuelita o a la mamá de Nacho. Porque es que en ese momento de la vida, ellos creían que eso era lo que estaba bien y por lo tanto lo hacían de esa manera. Pero eso es lo que digo. Y fíjate cómo dice, hoy por hoy yo tengo muchos amigos con esa condición y mi mamá se lleva bárbaro con ellos. Y los acepta. Porque ella también logró hacer un cambio. Exacto. Lo importante es adaptarse al cambio. Reconocer que el cambio ha llegado y pues ir aceptando todo. Porque no podemos vivir en los tiempos pasados. Exacto. Y respetar a las personas. Por supuesto. Todos no pensamos iguales. Todos tenemos pensamientos diferentes. Todos somos criados diferentes. Ya te digo, con las creencias que se vivían en su momento, ahora hay otras creencias. De que sí, como dijo Nacho también, que me dijo que la sociedad está frágil. De verdad que sí, por lo menos yo lo siento así. Y yo digo, y yo como madre lo digo, hay que criar a los niños para que tengan... En la vida tú vas a tener circunstancias. O sea, vas a tener fortalezas, debilidades, te vas a caer y enseñarles a volverse a levantar. Porque si tú creas en un niño que dice, ay, tengo miedo, no puedo hacer esto. O sea, al enfrentarse a la vida. La vida no es fácil, la vida es dura. O sea, ustedes están expuestos todos los días y van a recibir tanto críticas constructivas cuanto críticas malas. O sea, y tú vas a aceptar, bajo tus creencias de lo que tú estás viviendo, las cosas buenas o positivas y las malas. ¿Sabes qué? Ese es un feedback que me están dando. Yo lo voy a mejorar de lo que tú veas que en verdad lo tienes que mejorar. Pero lo que es malo, que ya tú sabes que viene con otra intención, tú lo deseas. Eso es un poco lo que decía Bettina. ¿Te acuerdas del debate que armamos aquí? En la parte que yo comparto, la de no criar un niño de cristal real. Exacto. Porque si tú al niño no le das las herramientas también, está perfecto marcar lo que está bien, lo que está mal, los piropos, la desubicación. Pero al niño sí hay que enseñarle las armas para la vida. Porque si tú le enseñas, ay, cualquier cosa me tumba, estás criando un niño que después el día de mañana no va a tener armas. La vida es muy cruel. Exacto. La vida es muy cruel. Y el día de mañana que ese niño crezca, que mamá no va a estar, entonces, ¿quién va a resolver? Sí, esto se pone emocionante. Entonces, después dicen las esposas, di que yo tengo tres hijos. No, señor. No, señor. Es tu padre. Jamás. ¡Ojo! Chicos, tenemos mensajitos por acá del público, porque el tema está tan interesante que quieren opinar. Pablito, ayúdame leyéndolo, por favor. No, claro, 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 claro que está ahí perfecto. Dale, acá, 6980-2498. Repito, 6980-2498 para que interactúes con nosotros. Queremos saber su opinión y ahorita es el espacio para ustedes. Así que vamos a leer un mensaje directamente desde Colón. Dice, hola, cada uno es responsable de sus actos y deben de estar preparadas psicológicamente para las redes sociales. Si no tienes madurez, no te metas a subir tu vida en redes. Saludos desde Colón. Dice, todos los piropos son ricos de escuchar. Nosotras le ponemos el morbo. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. O sea, el acoso es otro tema y se debe reprender de inmediato. Eso es para hablar. Bueno, eso es más o menos lo que decía Betina, porque Betina hacía una aclaración entre lo que es el piropo y luego lo que es el acoso, pero yo siempre digo que el piropo es como la antesala al acoso. Si aceptamos el piropo, luego viene el acoso y entonces, ¿qué decimos? Yo no estoy de acuerdo con ninguno. Pero no el acoso. Yo no estoy de acuerdo con ninguno. Exacto. Porque tienes que también tener, o sea, si tienes la confianza, vamos a suponer, Pablo, tú eres amigo de ella, tú le puedes decir, oye, son compañeros de trabajo, qué guapa estás hoy. Es lo que decía Duque. Exactamente lo mismo. Eso es una cosa, pero si tú no me conoces a mí. Se le falta respeto. Exacto. Tú me estás faltando, y yo se lo digo a cualquiera, tú me conoces a mí, tú me puedes ver en redes, pero no me faltes el reloj. Pero es que es eso, es lo que decimos. Ya te vas a la acoso, y no es que sea grosera y no quiero tirármela, porque a veces dicen, ay, no, se cree la gran cosa. No, señores. O sea, tú no me conoces a mí, yo no puedo llegar a invadirte a ti, porque estás invadiendo, a decirte, oye, estás bien buena, mami. No. Y tampoco me estás diciendo algo como que me halague, o sea, yo prefiero que me digas otro tipo de cosas. Pero es invasivo, y yo comparto eso que dicen también, porque es lo mismo, o sea, Carolina viene guapa hoy. O sea, yo soy compañero, no soy tu parejita. Y te digo, ay, qué guapa que estás hoy para trabajar, está cool. No pasa nada. O sea, qué se lo puedo decir a Sara, que es mi compañera, y viniste muy guapa hoy. Está perfecto. Sí, exacto. Pero si yo me cruzo a alguien por la calle, o sea, distinto es, no sé, que alguien se acerque con respeto y te diga, te puedo invitar a tomar un café o algo, porque en dos segundos te das cuenta si a esa persona le interesa tener feedback contigo. Si no le interesa, chao. Pero el tema de la invasión es lo que a mí me molesta. O sea, yo te cruzo por la calle, ah, qué linda está, aunque sea con ese tono, eh. No sea, chao, qué linda, no, que sea, ey, qué linda que estás, no me conoces. Es horrible esa situación. Y aparte después te quedas como un baboso, pues me entiendes, después te ganas tu galletón. Mira, yo quisiera preguntarle a los hombres que hacen esto, qué han conseguido, a ver si han logrado conquistar a una chica de esta manera, porque es que con las opiniones de todas nos damos cuenta que realmente no nos gustan, entonces no entiendo por qué lo siguen haciendo. Bueno, aquí, espera, acá hay una amiga que sí le gustaba. Bueno, sí, 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 bueno, es que hay opiniones y hay opiniones, gustos y gustos. Chicos, pero creo que nos estamos desviando un poco del tema, yo sé que el tema de los piropos nos apasiona, pero realmente estamos acá para hablar del tema de la disputa que hubo entre Kazoo, Anita, Arcángel y todos estos chicos que opinaron del tema. Pablo, ¿qué opinas tú de las chicas que suben sus fotos sexys a Instagram? A mí me gustaría leer un poquito a la gente, la verdad. Dale, dale, léalos. Porque veo que están escribiendo mucho y si no, no le damos play. Yo ahora te cuento si quieres. Bueno, importante involucrar a nuestros televidentes, así que usted mándenos sus mensajitos. Exacto, nuestros televidentes hombres, ¿qué opinan de las mujeres que suben en redes sociales la foto de su bad booty? Ok, lee, Carlos, lee. Carlos García, buenos días, yo pienso que se debe respetar a las personas como se visten si es una o una mujer sale en las redes sociales semidesnuda, nadie es digno de recriminarles las cosas, primero tenemos que ver lo que hacemos para después criticarlas, supongo. Carlos Sedeño, yo opino que el piropo es una situación para la antesala de conocerse, pero bajo el respeto mudo. ¿Ves? Acá está otra cosa, es lo que decíamos de old school, los hombres que están creídos que esa era la forma de comunicarse con una mujer porque es lo que tenían instalado. Dos hombres arriba de un camión le gritan algo a una mujer porque quieren que es, no sé, en la época de las cavernas que la van a agarrar los pelos y la van a arrastrar a la cueva. Yo no comparto. Mira, me gusta lo que dice el chico acá arriba que es que por una foto, ya sea cualquier tipo de foto que una persona suba a sus redes sociales, no debes criticarla. Ahora, sabemos que las redes sociales son una referencia hoy en día que marca muchísimo y dependiendo del tipo de contenido que tú tengas en ellas, como que te clasifican a ti como persona. Te estigman, te estigman. Exactamente. Y no debería ser. Mira, hay personas, por lo menos yo te digo que soy mamá de dos y he tenido mis fotos sexys y me dicen de que, oye, yo me siento así y quiero subir de repente mi foto porque hago ejercicio y demás y normal. Lo seté. Exacto. Pero yo después cuando tenga mis 80 años que Dios primero me deje llegar, no voy a poder estar subiendo esa foto. Entonces me queda de recuerdo cada recuerdo de lo que viví y obviamente uno tiene que vivir cada etapa. pero tampoco puedo decir, o sea, tú ya te vas a, ya estás comprometida, te vas a casar, cuando tengas, te vas a sentir, eres mamá y te sientes linda, estás sexy, no le veo nada de malo. ¿Pero qué va a tener algo de malo? El problema de la sociedad machista, ustedes lo dijeron inicialmente, un hombre sube una foto en pichifrío y a lo sumo, bueno, qué bueno que está, o no, ya, la mujer sube una foto en traje de baño y es, oeeh, que está buscando, quiere un cliente, ¿por qué? ¿Por qué hay que ser así? Yo creo que es un tema hasta de orgullo, porque sabes que luego de que las mujeres se convierten en madres, a veces, y no digo que todas, pero muchas tienden como a descuidarse un poco, a descuidar el tema de su belleza, de cómo se ven físicamente, pero luego cuando vemos a Joshua, por ejemplo, que tiene dos bebés y se ve espectacular, con qué cara le decimos a la chica que nos suba su foto, a ver si se ve bien. Yo creo que Bélgica es fan tuya, porque te hizo la presentación, yo sentí que entraba Messi a sentarse en un momento. Lo estoy aprendiendo de ti, Pablito. Aura. Aura, ¿qué dice Aura? Otra que es fan es Aura. A ver, ¿qué dice Aura? A ver, ¿qué dice Aura? ¿Puedes subir un poquito? A ver, que hay algo más arriba. Acá dice, me encanta el programa de hoy, como todos los días, felicidades, saludo Carolina, Sara, Bélgica, Pablo, buena invitada. Excelente tema, 100% concuerdo con Nacho. Sí, lo de Nacho, la verdad, vamos a decir, muy bien. ¿Qué más dice? Soy mujer y pienso que el respeto se gana, no se exige. Vengan de donde vengan y sea la situación que sea, no hay que irse a lo vulgar y a lo extremo para tener una buena red social, es mi pensar. Exacto. Yo creo que se puede criticar lo que uno suba, porque es una red social, es pública, pero se puede criticar, para mí, no desde el lado de la apreciación de la estética personal. Yo criticaría si maltratan a un animal, si sube algo fuerte descuidando un hijo, o si sube algo etnorracial que me puedo sentir maltrato. O maltratando a un niño, exacto. Pero lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que a veces se van al tema de hey, pero mira, ya eso es cuestión de cada persona. Por eso te digo, ¿cómo se siente la persona? A veces hay personas, de verdad, que se sienten frustradas y de repente te ven a ti, Pablo, para ellos, tú eres un ídolo, y ven y que, pero él lo puede hacer, porque entonces se meten en la película, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y van, hey, voy a tirar hey. Exacto. Me dio rabia, voy a tirar hey. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué, Pablo? Porque es un payaso, o de repente. Sí, hay de todo. Y no eres así, ¿me entiendes? O sea, y la verdad eres una excelente persona, pero la gente solamente deja, o sea, se deja llevar por las redes de lo que ve y quiere tirar su hey. Chicos. Pero todos pueden hacer ejercicio. Igual lo vulgar, lo vulgar otra cosa, chicas. Lo vulgar sí, no me gusta ni el hombre ni la mujer, independientemente del género. Exacto. O sea, yo creo que todo tiene un límite también. Y hay fotos, bueno, hay fotos que las sacan directamente de las redes, las banean, pero lo vulgar tampoco, ¿no? O sea, yo acabo de ver, me acaba de mostrar Beto, nuestro DJ, la foto de Anita de la que estaban hablando y no me parece nada vulgar, cero vulgar. Es una foto de una mujer entrando al agua. Pero es que Arcángel no se refirió al comentario por la foto de ella. Ella subió esa foto después del comentario. Como para ver el comentario como de manera general. Bueno, antes de eso había nada. Antes de eso es normal. Por eso, porque ella como queda, tú estás hablando de las nalgas. Aquí está mi foto. Aquí está mi foto. Y soy una dama. Y esa foto incluso es una foto totalmente común y normal. Ni siquiera está mostrando las nalgas. Está entrando al agua. Está entrando al agua. O sea, eso justamente es lo que hablamos del machismo que descompone todo. Ese tipo de comentario. Chicos, hay una parte del video de Nacho donde él dice que la moral es subjetiva. Y yo concuerdo con esto. Es verdad. Porque de repente si otra persona que realmente opina como que las fotos en trajes de baño, mostrando demasiado, no están bien. Yo se lo acepto y se lo respeto. Pero el tema acá es que con qué cara Arcángel dice eso. ¿Me entiendes? Bueno, eso es verdad. Pero hay que ver cómo se sentía él y qué frustración pueda tener en el momento. Porque en verdad, a veces nosotros podemos, todos los días no nos levantamos con el mejor ánimo. Ojo, todos somos seres humanos imperfectos porque nadie es perfecto. Solamente Dios, el que cree en Dios y el que no cree también se le respeta. O sea, ahí vamos todos, todos los temas son el tema de respeto. Respeta lo que los demás piensen. Pero no trates de criticar o sentirte. Yo voy a tirar este comentario porque voy a ser mejor que esta persona. Voy a criticar porque las mujeres enseñan la nalga. Y ojo, no todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos que se van a ver de repente de que nada más está enseñando la nalga, pero tiene un nalgón y se ve de que wow. La gente queda de que ya de que es vulgar. Y no es vulgar. O sea, tienen que relajarse. Yo siento que dejen a las personas fluir. Y como vuelvo y les digo, o sea, vivan bajo sus principios. Si ustedes sienten que subirse una foto a las redes con las nalgas afuera no va con sus principios, no la suban. Chicas, si Arcángel tuviera las nalgas de Anita, tendría 500 mil fotos de nalgas. Oye, si yo las tuviera también. Mira, a mí la opinión que más me gusta es la de René, que la vimos el día que trajimos este tema, que aquí no estuvo hoy. René hizo un video que se lo sacaron porque decía la palabra C-U-L-O 45 veces en el video, entonces se lo bajaron. Él decía eso, quien tenga las de Anita. Yo, dijo él, si yo tuviera las de Anita, todos mis videos los haría de espalda, como diciendo, seamos libres. ¿Y sabes qué pasa, Pablo? Muchas veces la gente que critica es porque no lo tiene. Y si lo tuviera, estoy segura de que lo haría. Si yo tuviera el cuerpo de Marc Bollert, haría el programa en Pichifrí. Ay, Dios mío. Ojalá tener el de Anita, ojalá. Por eso te digo, también es cuestión de cómo tú te sientas. O sea, si tú te sientes que estás rico, sexy, sube tu foto. O sea, te hace feliz, sube la foto. O sea, es lo que yo digo, la gente se mete en unas películas. Deja lo que sea feliz. Buen debate, chicas. Deja lo que sea feliz. Y muchas veces pasa también que de repente ese trasero está bien trabajado en el gimnasio. Exacto. Y su esfuerzo. Y cómo no mostrarlo, oye. Bueno, chicas, me encantó. Yo soy grande por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Félixica. Cuando hay temas así, controversiales, que a mí me encanta. Muchas gracias, Josuela. Yo también me voy a achotearla. Por acá lo vamos a tener nuevamente invitada. Y de verdad, el tema de hoy estuvo súper interesante. Déjenos sus comentarios en redes sociales. Y por ahí seguimos interactuando. Y bueno, ahora nos vamos a un corte comercial. Bueno, vamos. Pero antes, pero antes, mi amor, que viene. No, pero si la CONCACAF está aquí, ya lo sabemos, pero también están los niños. ¿Qué quieren que cuente? Lo de la CONCACAF. Pablo, Pablo, Pablo. Espera, quiero que sepas que yo quiero agradecerle al canal aquí públicamente. Porque Nex, gracias a Nex, ha nacido en mí una amante del fútbol. Y los voy a seguir viendo todos por las pantallas de Nex y Canal 33. Me parece muy bien. Hoy hay cuatro juegos, ya lo decía, en CONCACAF. Tenemos todos los juegos en la pantalla de Nex y también en Canal 33. Así que ya lo sabes, sintonice toda la tarde. Aquí en las pantallas de Nex tiene la CONCACAF. Vamos a un cambio, así que es tarde. Nos vamos a un cambio.